Una encuesta reveló que el 91,6% de los padres chinos está preocupado por la salud visual de sus hijos, informó hoy domingo el diario China Youth Daily. Tras preguntar a 1951 padres de alumnos de escuelas de primaria y secundaria, se descubrió que el 91,6% estaba preocupado por la salud visual de sus vástagos, y el 72,7% destacó que sus descendientes son miopes, de los cuales el 32,8% son de grado moderado, 300 a 600 dioptrías, y el 5,4% son de grado severo. 600 dioptrías o más, lee también, si usas computadora 5. Horas seguidas ten cuidado, la encuesta reveló que la postura incorrecta para sentarse, 62,7%, leer con el libro demasiado cerca, 54%, y jugar con computadoras y teléfonos móviles, 53,7%, Son los tres factores principales que los padres creen que han causado la miopía a sus hijos, demasiadas tareas y la falta de actividad al aire libre también fueron culpables del problema, señaló Kui Hoen Pin, un oftalmólogo de Shanghai. En declaraciones al rotativo, un total del 60% de los encuestados espera que las escuelas programen más actividades al aire libre para los niños. Kui también sugirió que los padres limiten el tiempo que sus hijos pasan con los juegos electrónicos. Foto, los ojos necesitan lubricación en temporada de calor, los chinos están sufriendo miopía a edades más tempranas y con mayor grado, y el número de damnificados sigue creciendo, según comentó Wang Ningli, director del departamento de oftalmología del hospital Beijing Tongren, en una conferencia de prensa reciente. Foto, Pixabay en esta nota, salud visual cuidado de los ojos.